El Ministerio de Educación está trabajando para que los jóvenes que se sometan a la prueba de aprendizajes y actitudes PAES presenten una mejor calificación que la del 2013, aplicada el pasado 9 de octubre a estudiantes del último año de bachillerato con un resultado promedio de 5,3 a nivel nacional. Bueno, nosotros como Ministerio de Educación a través de todos los centros educativos, institutos nacionales que son complejos estamos con un plan donde ya los jóvenes a estas alturas tienen conocimiento de refuerzo académico se está poniendo en prueba lo que es la PAES en línea, donde ya el docente está preparado, donde ellos meten a los sistemas el avance de la PAES y el mismo estudiante da sus resultados, cómo va el aprendizaje de cada uno de ellos ellos mismos se van tratando la forma de evaluar cómo va aprendiendo durante todo el proceso. La expectativa para este año es que se mejore la nota promedio a nivel nacional de 5,3 lo que representó tan solo un incremento de 0,3 puntos en la nota promedio del año 2012 al 2013. Bueno, creemos que cada año siempre debe ser mejor por la experiencia, el aprendizaje del joven que va haciéndose sus propias metas a través de la forma como se van evaluando de la PAES en línea porque usted va conociendo hasta qué punto va conociendo o va dándose a entender qué aprendió y qué le falta por aprender entonces vienen ahí, sacan un porcentaje, es decir, qué tema nos hace falta o qué no pudimos lograr ver o obtener ese resultado y viene el maestro, hace su propio refuerzo, independientemente de la asignatura que pueda ocurrir, ya sea en lenguaje, en matemática, ciencia si ve la deficiencia, entonces ahí vienen los planes de refuerzo. Cada mes las autoridades del MINER se reúnen con las instituciones de educación media para conocer los avances e innovaciones aplicadas en cada centro educativo para mejorar la calificación de la nota PAES para este año. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.